A propósito de buenas asesorías, buen acompañamiento, es el que nos hacen siempre nuestros amigos de la Universidad del Desarrollo. Se lo contamos, le avisamos que ahora íbamos a tener esta conversación y por supuesto le damos la bienvenida a Edison Ormazábal, el nutricionista, además docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, que viene muy bien acompañado por el chef Ricardo Fierro, de Gastronomía Internacional, también docente de la carrera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Feliz de estar aquí nuevamente para mostrar alguna receta para este 18. Nos gustan estas visitas que vienen de la mano de cosas ricas para comer. Sí, es verdad. Claramente hay una visita constante que vamos haciendo a distintos lugares, a la fonda, qué sé yo, actividades organizadas por distintos municipios, pero también la idea es poder mirar lo que vamos a hacer en casa también. Sí, mira, aquí lo importante dentro de las fiestas es que se da en un ámbito en el cual la gente come un poco más, tanto en el hogar, tanto desde el punto de vista de las compras que realiza y también en ciertos lugares que van a estar establecidos, que son las fondas para poder ir con la familia. Así que la idea también es transmitirle confianza y seguridad y darle algunos tips para poder elegir estos lugares y evitar intoxicaciones alimentarias y evitar, digamos, todo este tipo de problemas asociados a la ingesta de alimentos. Sí, y ahí son cosas tan básicas muchas veces, profe, porque de repente con esto de la pandemia tuvimos que reforzar el llamado al lavado de manos constante, permanente, pero ustedes como profesionales del área muy bien saben que esto tiene que ver también con la contaminación cruzada, por ejemplo, a la hora de cocinar. Así es. Mira, en el caso de las intoxicaciones alimentarias, por lo menos en Chile, es importante darle tranquilidad a la población. Chile tiene un aparataje tanto público, digamos, como privado, que funciona bastante bien. O sea, si nosotros consideramos todos estos antecedentes de inocuidad alimentaria, Chile es uno de los países que es líder en la zona. Ahora, desde el punto de vista de lo práctico, el 53% de las intoxicaciones alimentarias son en los hogares. El 20% ocurre generalmente en casinos grandes y el 12% ocurre generalmente en restaurantes. Entonces ahí, digamos, nosotros estas mismas medidas son importantes y la que tú mencionas, la principal, es la contaminación cruzada. Que en este caso, donde ciertos microorganismos, ciertos, o también sustancias químicas o contaminación física, van a afectar, en este caso, los alimentos. Sí, claro. Bueno, tenemos ahí también una confianza. Se supone que cuando vamos a algún lugar, a algún restaurante o algún... Fonda. Sí, claro, de que se está preparando de buena manera. Pero también nosotros, por ejemplo, en casa tenemos que ponerle ojo al tema de la cocción también. Una cocción adecuada. Los puntos de cocción es muy importante también. O sea, las carnes, generalmente igual, bien cocidas. Evitar muchas veces el dejar carne o manipular carne fresca y dejarla mucho tiempo a temperatura ambiente. Pasa muchas veces que se echen a perder y puede haber algún problema. El almacenamiento de las comidas es fundamental, sobre todo de las carnes que ya estamos comprando en casa, ¿cierto? Respecto a eso, es súper importante. El simple hecho de que las personas compren en un lugar autorizado, es decir, que haya un proceso de revisión y de autorización sanitaria, ya hay una garantía. Y respecto a la cadena de frío, es un punto crítico esencial. Es algo, digamos, que tú puedes manejar. Es algo que también, digamos, la Seremia obliga, ¿cierto? Tanto a los supermercados, a todos quienes participan en este concepto global de industria alimentaria, que tienen que tener cadenas de frío y que obviamente tiene que haber un proceso de calidad que asegure, digamos, que evitar el riesgo alimentario. Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de varios días de fiesta, donde además también hay dos días donde cierran, o tres días que cierran los supermercados. Entonces, a diferencia de lo que pasa otros días, que tal vez compramos para el momento, ahora compramos para varios días. También está la importancia del almacenaje, pero también el consumir los productos frescos, para que también nos entreguen ahí algún tip. Eso, más o menos. Mira, respecto a lo que mencionábamos, comprar el lugar autorizado y respecto a lo que uno puede evaluar, porque obviamente la gente no tiene en la casa un laboratorio de análisis, pero sí tiene la capacidad físico-organoléptica. Entonces, los sentidos desde el punto de vista del gusto, del olor, el color, etc., son variables críticas. Ahora, en el momento de la compra de un producto alimenticio, evaluar el etiquetado, evaluar en este caso la fecha de caucidad, de vencimiento, el tiempo de duración, la forma de conservación y también, cierto, evaluar si es que el producto tiene algún signo de adulteración. Por ejemplo, acá se va a consumir, en la fiesta se aumenta el consumo de carne. Entonces, el consumo de carne, lo que tú debes ver es que, bueno, la carne, digamos, tiene que tener un nivel de turgencia, sobre todo, digamos, al hundir un dedo, digamos, en este producto cárnico. Y también no deben haber colores raros, no debe haber, por ejemplo, un signo de rancidez que nosotros podemos encontrar. La grasa es un color verde. Entonces, esos detalles son importantes. El olor, el olor es súper importante. Por ejemplo, si ven que una carne tiene un olor a descomposición, o sea, ni dudar, o sea, esa carne se descarta completamente, no hay un punto medio, o sea, el producto viene malo y hay que cambiarlo o darle alguna alternativa. Pero también es importante el tema muchas veces cuando compramos carne congelada, de tener un buen proceso de descongelamiento en su bolsa al vacío, que se descongela por completo, y después se abre el estuche o la bolsa y se deja reposar un poco la carne antes de consumirla, antes de prepararla. Ah, esa es la forma adecuada entonces de descongelar. Y que hay de guardar la carne, porque también de repente tenemos que, no sé, le hacemos el chimichurri, ¿cierto? Algo, lo que dejamos reposar un poquitito, los aliños, y de repente ahí uno no sabe, y esto lo dejo en el horno, o lo guardo para que se adobe bien en el refrigerador. También puede pasar con la fuente, en una misma fuente puedo poner el cerdo crudo, con el pollo crudo, con la longaniza cruda, por ejemplo. No, tiene que ser siempre todo por separado, se arma el aliño, la marinada, que se le llama en la cocina, y idealmente se deja el producto al usado, ya, al usado y en frío, y de hecho la marinada funciona mejor en frío que en la temperatura ambiente. Exacto. Y todo separadito. Todo separado idealmente para que... Una vez cosido lo podemos mezclar ahí no hay problema, pero si está crudito... Claro, si hacemos una brocheta mixta, por ejemplo, después se arma de forma separada y no hay problema. Y ojo donde van a comprar también, porque incluso en lugares establecidos como los supermercados, a veces, por lo general, las denuncias de carnes en mal estado vienen de la venta de los supermercados, muchas veces. Así que ojo aquí con aquello. ¿Qué pasa con los alimentos crudos también en esta época? Mira, en el caso de los alimentos crudos, el proceso en este caso, bueno, si estamos hablando de fruta y verdura, la trazabilidad es un punto crítico. Por lo tanto, esto parte, digamos, a la cadena inocuidad, parte desde el área agrícola, ganadera, en adelante, desde el transporte, distribución, etc. Entonces, cuando el alimento llega a la casa, se sumó bien que todo ese proceso ya está, digamos, en normativa y estaría ok. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Lo primero es el aseo general del lugar, del ambiente donde yo voy a preparar los alimentos, evitar, como ya dijo Ricardo, la contaminación cruzada, que es uno de los puntos críticos más complejos que hay. Y por otro lado, el lavado de manos previo, digamos, a manipular un alimento esencial. Y también hay vectores, por ejemplo, los animales domésticos, que todos, digamos, son amantes, la mayoría son amantes de los animales, pero en general, gatos, perros, que son animales domésticos, pueden ser vectores de contaminación. Y por otro lado, si hay lugares donde la basura, por ejemplo, esté destapada o hay un mal manejo de residuos, ahí vamos a tener otro vector que puede ser las moscas. Entonces, todas esas variables nosotros tenemos que considerarlas para evitar una posible intoxicación. ¿Y la mayo casera, por ejemplo, por el huevo y todo aquello? Sí, bueno, la mayo casera, perdón, es un tema súper importante porque a todos nos gusta la mayonesa casera, o sea, eso es, no hay duda alguna. Pero claramente es un producto que se puede utilizar, o que podemos utilizar a la fiesta, pero yo recomiendo prepararla a la minuta, ¿ya? Ya. Preparamos la mayonesa casera, ya sea de yema de huevo, huevo entero, o en algunos casos se puede hacer una lactonesa. También. Pero se prepara y se sirve en el momento. Al tiro. Al tiro, sí. Yo nos recomiendo, por ejemplo, hacer la mayonesa casera en la mañana, y que se la vayan a servir en la tarde. Es que se pone rara también. Sí. Se pone como rara igual, es como es el al tiro. Y la superficie de la mayonesa aquí queda, es como una esponja de altera, se agarra todo lo que está en el aire, entonces, recomiendo eso, se prepara y se sirve. Es verdad, es mejor, es mejor. Eso no es como los tallarines que son ricos recalentados. Es verdad, o la pizza. O la pizza, no, la mayonesa casera de inmediato. Ahora, algo también que pasa mucho en esta época, profe, es que de repente tendemos a comer hasta que ya la guatita no da más. Yo creo que eso también es un plástico de esta fecha, y finalmente es llevar al cuerpo un límite también súper poco saludable. Mira, bueno, todo tiene un costo, y desde el punto de vista de lo idónico, de lo rico que puede ser esto, sin duda, digamos, tiene un aporte nutricional que son calorías. Ahora, el equilibrio calórico está dado, ¿cierto?, por lo que gastamos versus lo que uno logra, digamos, comer en el día. Entonces, ahí hay varias recomendaciones que nosotros podemos dar. Sin embargo, y una opinión, digamos, personal, es que uno debe tratar de huérse todo el año, y en las fiestas tratar de pasarlo bien. Ahora, eso sí. Pero podemos, digamos, hacer excepciones y ir, digamos, de alguna forma compensándose estas situaciones. Claro, igual no estamos en la época de los romanos, profe, que comían hasta vomitar para después, porque eso también, intoxicación en el fondo por comer mucho, también ocurre harto en estas fechas. Hay algunos tips. Por ejemplo, tratar de que ciertas comidas sean lo más ligadas posible. Ver opciones, digamos, que sean más bajas en calorías, eso nos va a ayudar para compensar que probablemente en la tarde se realice un asado o algún evento. Entonces, de esa forma, vamos teniendo, digamos, un balance y vamos ayudando, digamos, a que no aumenta... Porque una cosa son los kilitos de más, pero otra muy distinta a estar con una gastritis galopante todos estos días, ninguna gracia, enfermarse el primer día y no poder comer nunca más. Claro, no hay hasta que el ombligo se dé vuelta. A propósito de compras, compras seguras también lo decíamos, pero también sabemos que la autoridad en esta época comienza a hacer más fiscalizaciones. ¿Qué consejitos tal vez podemos entregar a la hora de comprar los alimentos? En el caso de las compras, bueno, lo primero que es algo que siempre se dice es el lugar establecido. Porque el lugar establecido establece una serie de protocolos, de procesos, de normativas, que en el caso de Chile está regulada por el reglamento sanitario de los alimentos, lo cual establece todas las medidas necesarias para garantizar inocuidad. Por otro lado, desde el punto de vista igual del macroentorno, Chile tiene una política de inocuidad alimentaria desde el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que nosotros visualizamos ahí? Es que la autoridad sanitaria tiene las herramientas, las competencias y también la obligación de estar en terreno, de evaluar, supervisar y también aplicar, digamos, las sanciones si estas corresponden. En el caso del usuario, esto es una responsabilidad compartida. A la larga, probablemente, el costo de comprar en un lugar o comercio, digamos, no establecido, puede ser un bien más bien económico, cierto, de ahorro. Sin embargo, el costo de una gastroenteritis o pasar la fiesta en la urgencia es lo que ustedes, digamos, tienen que evaluar. Lo barato cuesta caro. Es tremendo dicho. Oye, ya, y ahora pasemos a lo que nos han traído también hoy, que se ve increíble, delicioso. Está que se me revienta la hiel. Sí, exactamente. Y bueno, chef, cuéntenos, porque tenemos alternativas ahí como para ir compensando de pronto la ingesta calórica para estas fechas. Por ejemplo, en el caso ya, la famosa empanada de horno, podemos también bajarle el porcentaje, poner un poco de harina integral, ocupar en el relleno, por ejemplo, algún tipo de carne magra, ¿ok? Recomiendo mucho en la casa el acento de picana, que es muy, muy bueno. Si es que queremos carne con pinito de carne. Queda blandita, jugosa y con muy buen sabor. Y se pueden ir reemplazando algunos productos, por ejemplo, en el caso de lo que vemos acá, el alfajor clásico chileno. Lo preparamos hoy, hicimos, bueno, estas recetas se han preparado especialmente para hoy. Mira qué belleza nos han traído de verdad. Esto está maravilloso. Hicimos la masa con harina de arroz. ¿Harina de arroz? ¿Harina de arroz? ¿Y qué tanzana es esa en comparación a la otra? O sea, nos ocupamos harina de trigo. Esa harina de arroz con los huevos. Igual con la masa alfajor clásica. ¿Con celiaco esto? Con celiaco está perfecto. Oye, permiso, yo quiero ver qué onda esto. Y el manjar es un manjar con alulosa. Ya, un manjar light. Exacto, entonces, ahí nos ahorramos varias calorías a la hora de probar un clásico alfajor. Y si se fijan, pasa muy desapercibido el sabor al alfajor. ¿Y un alfajor? Es igual. ¿Y un alfajor? Es igual. Oye, ¿te pasó? Y el manjar también. ¿Y la masa que rica es el manjar? Con el coco rallado. El manjar no tiene ninguna diferencia. Nada. ¿Cómo se logra esto? El manjar. Bueno, tenemos, no sé si hay la receta en pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí está la receta en la masa, que es con dos tazas de harina de arroz, huevo, yema, etcétera. Se llama todo. Y para hacer el manjar se hace con leche. Se puede hacer con leche entera y leche descremada. ¿No con leche condensada? Es que esta es la receta con alulosa. Oye, pero está quesito. Yo dije, claro, no le pusieron azúcar añadida, pero es que está muy bueno. Y se da a punto. Se cuenta la leche con la alulosa de bicarbonato, se revuelve en una olla con alta paciencia hasta llegar al punto manjar. No, que te pasaste. Y el huevo se arma el... Ya, y este que estamos comiendo. Si lo comparamos, profe, con uno de los otros. Por lo menos debería tener, si lo analizamos así, por lo menos un 50% menos el aporte calórico. 50% menos. Y eso ya es buenísimo. Pero además del aporte calórico, estamos hablando que aquí es la misma receta. La puede consumir un celíaco, pero además también una persona con diabetes. Exactamente. Hay que tener una ventaja enorme porque desde el punto de vista de menos calorías y además si vemos el índice glicémico del arroz, es más bajo que el otro tipo de carbohidratos. Entonces, ahí ya tenemos otra ventaja. Y además lo que tú mencionas, que en el caso del público, población celíaca, ellos también quieren disfrutar de todas estas cosas. Pero claro que sí, los dulces. Y esta misma masita la podemos ocupar para otros dulces, ¿no? Exacto. Puede ser algún tipo de relleno o alguna especie de torta, una torta de hojarasca, etc. La podemos hacer con esta masa. Teníamos los ingredientes. Aquí la preparación para que nos cueste un poquitito. Igual de todas maneras, estos están sus redes sociales. Sí, ahí va a quedar, pero se mezcla todo lo que es la harina, polvo hornear, los huevos con las yemas, que lleva harta yema a esta masa, por eso tiene ese color como más amarillo. Como más de naranjito. Qué lindo igual, porque a la vista también es como más apetecido. Exacto. Y lleva, bueno, lo que es aguardiente, se mezcla todo y después se pone con la mantequilla, se estira la masa, se corta con un cortapasta. Si quieren hacer, por ejemplo, mini alfajores, se puede cortar con un cortapasta más pequeño. Claro. Y así a ustedes más o menos le van dando el diámetro. Se pasaron a 180. ¿Es igual a los otros? ¿Ah? Es igual a los normales. ¿Y esto lo hizo usted? Sí, ayer, en la misa plástica que llamamos nosotros, que nos organizamos antes de preparar todo y resultó... De verdad. Tenemos una alternativa también típica de nuestro país, los anticuchos. Anticuchos, pero... Oye, sí, estos son una variedad. Para nuestros amigos ahí veganos, los anticuchos bellos. ¡Qué rico! ¿De qué es? Mira, se pone, hay un tema con una especie como de molienda, de carne de soya, con cayampa seca, lleva pino, como el pino clásico chileno, con sabor chileno, y se muele todo esto y se le pone un poquito de panko, ¿ya? Que es este pan rallado japonés. ¿Ya? Es como para que compacte un poco el relleno. ¿Y esto de aquí, el acompañamiento? Ese es un pebre. ¿De qué? Un pebre clásico de pimientos con cebolla. Esa es un poquito la mezcla, como para ir de... ¿Y a alguna le ponen el picante? ¿Partimos, partimos... ¿Cuál es picante aquí? No, 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 está sin picante. A ver, me pica hasta la pimienta. Oye, partimos al revés, sí, pues partimos con el dulce y después al otro lado. Mientras usted nos cuenta la receta, profe, nosotros vamos a probar. Y después, bueno, se va armando la brocheta. Recomiendo dejar reposar la mezcla para que compacte bien y no se desarme. ¿Ya? Oye, que está bueno. Oye, y este pedrecito da un toque. ¿Tiene sabor como un poco cárnico? Sí. Muy bueno. Y el pedrecito le da el toque también. Sí. Nada que envidiarle al anticucho de carne. Nada. Nada. Mucho. A mí en lo particular, y esto es bueno, te lo digo de la vela de personas que no me gusta tanto la carne. Me gusta mucho más esta. Esta versión. Y esto, bueno, de verdad, muchos dirán, no, pero los veganos, los vegetarianos, que está muy rico, esto lo puede comer cualquiera. Sí, no es exclusivo de los que no comen carne. ¿Cómo andan aportes? Por lo menos acá, al ser proteína de soya, desde el punto de vista nutricional, tiene un gran aporte de proteína. Entonces, tenemos proteínas de, en este caso, de muy buena calidad y también, cierto, tiene cierto aporte de fibra. Entonces, tiene una cantidad de, en este caso, de nutrientes de muy buen nivel. ¿Verdad? Sería una buena opción. Vamos sumando también, esto a la variedad, porque, podemos a lo mejor tener, los anticuchos normales, pero también, cómo poder ir sumándole esto, como alternativa. Exacto. Bueno, eso es como que se buscó un poco, llegar al sabor, el sabor chileno, de un anticucho, con la opción vegana, específicamente, porque no tiene ningún producto. yo sé que de repente, la gente a uno lo ve comiendo, cositas en la casa, y dice, no, deben estar inventando, para que uno coma, es que de verdad, está muy rico, y es una alternativa, distinta, en la que además, mucho más, inclusiva, si se quiere, porque de pronto, también pasa mucho esto, pues en estas fiestas, que es de harto consumo de carne, cierto, y no falta que hay familias, que todavía no se acostumbran, a que hay algún integrante, que es vegetariano o vegano, por los sabores, entonces yo creo que, dar con este tipo de recetas, finalmente te permite eso, el sabor. Bueno, la etapa, digamos, de todo lo que es el diseño, esto es parte de la innovación, en la industria alimentaria, nosotros desarrollamos bastante esa área, con otras carreras, lo menciono, con ingeniería comercial, diseño, y estos laps, que son, digamos, que te permiten hacer un prototipo, de un producto alimenticio, son, digamos, de alto valor, desde el punto de vista, de que hay un público, psicográficamente, digamos, delimitado, como el público vegano, que sin duda, es el consumidor, digamos, del 100% de esto, sin embargo, como tú mencionas, es un producto atractivo, para, también, digamos, a lo mejor alguien no es vegano, pero quiere comer un poco más saludable, o quiere incluir más verdura en su dieta, entonces, esta innovación, te permite llegar a eso. Estás pensando, están los niños, de repente, que la carne para los más chiquititos, es complicado, que estén todo el rato masticando, puede pasar un tema de atorarse, o qué sé yo, esto está... Y hay un ahorro económico, además, también, de no tener que prender la barrilla, estar ahí todos los días, el carbón, y todo, pero, claro, tenemos ahí, ya, la previa, pero, ¿qué pasa con el postre, también? El postre, bueno, en el caso, por ejemplo, del mote con huesillo, ya que a todos nos gusta, el mote con huesillo, podemos ocupar edulcorantes, no sé, por ejemplo, como la tagatosa, en el tema del lácteo, y ahí nosotros podemos lograr, el sabor propio del mote con huesillo, que es el sabor a la caramelización, o sea, que cuando nosotros logramos, ahí se ve en pantalla, como el color ese, como el, bueno, aquí ya, el chancar, obviamente. el mote en sí mismo, tiene sabor, pero no es el que es el del mote con huesillo, el huesillo cocido, por sí solo, tampoco da ese sabor característico, finalmente es el azúcar, es el dulzor, el que uno busca, pero aquí lo podemos encontrar, a través de la tagatosa. La tagatosa, exacto, y kilogramos acá en la caramelización, y ese sabor al juguito rico, ese del mote con huesillo, y más o menos, en la casa, y para que quedemos con la proporción, en dulza, por ejemplo, uno de tagatosa, que vale a dos cucharadas de azúcar, o sea, una cucharadita de, perdón, una cucharadita de tagatosa, que vale a dos cucharaditas de azúcar. Porque estamos viendo, el huesillo en el fondo, que es la preparación, porque el mote, profesor, tiene, es natural, digamos, tiene su propio aporte, también, ahí no sé si puede haber una alternativa, pero es natural. O sea, desde el punto de vista calórico, nutricional, es un, bueno, un alimento prácticamente orgánico, es natural, y la verdad es que, también, no es tan alto el aporte calórico, así que ahí no... y su cocción básicamente va al agua, se cocina en agua, con un poco de sal o azúcar, y nada más. O sea, si la receta me dice, que tengo que usar un kilo de azúcar, ocupo medio de tagatosa. Claro, exactamente. La mitad de tagatosa siempre, para que tengamos la equivalencia, si usted la receta le dice un kilo de azúcar, es medio de tagatosa. También pasa, por ejemplo, con la lulosa, que también podemos ocupar, a lulosa, que es ya un derivado del trigo, de las pasas también, que se encontró, y ese endulcorante, también, mismas proporciones, y también podemos lograr el sabor caramelizado, que es súper bueno. Y además, el car está hecho con lulosa. Además, también las mismas fogotas, las fiestas de la chilenidad, están sumando todas estas alternativas, y eso es muy positivo, pero sabemos que, después al otro día, hay ahí algunos problemitas, a veces con el estómago, ¿qué hacemos después, profe? En el caso de, bueno, lo primero es tratar de evitar, estos síntomas, que pueden ser de, en este caso, por el exceso de estas transgresiones alimentarias. Ahora, desde el punto de vista, de lo que podemos hacer, bueno, en sí, una dieta liviana nos ayudaría, y más que nada, ir cambiando. Por ejemplo, si tú tienes la opción de un asado en la tarde, tratar de que tu once sea un poco más liviana, o si te la puedes saltar, eso también te ayuda un montón. Sí, o sea, hay que empezar a cuidarse, como decía, profe, todo el año, la idea es que tengamos un estilo de vida saludable, y una alimentación, cierto, que vaya de la mano con eso, para que en estas fiestas, no sea tan terrible desordenarse un poquito. No hay que satanizar. Ahora, si se desordenó mucho, se le pasó la mano, está con una gastritis, hay que hacer los cuidados respectivos. Antes de pasar a recordar, que ustedes también se pueden poner en contacto con la Universidad de Desarrollo, porque tienen una clínica de salud, donde van a encontrar servicios de nutrición, kinesiología, también odontología, cortes que sean un poquito más magros para la parrilla, que funcione igual, para el que quiere comerse un asado con carne, pero cuidar un poquitito la ingesta de grasa. Bueno, el lomo liso, si lo limpiamos bien, sacamos bien la grasa, anda súper bien en la parrilla, el asiento de picana, el lavastero también es un corte muy bueno, que si se limpia, se desgrasa, se sacan los nervios, anda perfecto en la parrilla. El vetado no lo recomiendo mucho, porque igual tiene harta grasa, y entre medio, que no se puede sacar. Y que la grasa le da el sabor, puede ser que muchos lo consumen. Claro, o sea, el sabor es espectacular, es una agredida, pero el tema ahí... De cuidado. Exacto. Pero básicamente eso, igual también la punta gansa también, pero habría que limpiarla, porque también su sabor es como la grasa misma que tiene. Pero esos serían más o menos los cortes más magros. Y aparece ahí el WhatsApp también de la Clínica de Salud de la Universidad de Desarrollo, también pueden escribir admisionpacientes.com para ponerse en contacto con profesionales como ustedes. Gracias, profe. Gracias, por la invitación. Qué bueno que les gustó la... No, exquisito. No, buenísimo. Yo lo voy a transparentar aquí al tiro nomás, yo me quería como... Está tremendo. Bueno, pruebe por mientras, porque vamos a pasar a revisar el día, o cómo se están preparando también las comunas, para este fin de semana, hay bastantes actividades, y queremos compartir con ustedes...